...relacionar el mundo del tomate, que esperamos 100 años más para que tengamos el mercancía, la plataforma, vamos a terminar de verla, ojalá, lo de la navegabilidad del río, que es un puesto entusiasmante y que lo hemos hablado muchas veces, pero no lo creemos, yo creo que cada vez soy más increíble, y desde luego tengo mucho menos confianza en los regidores de España y de Tremadura, y de Barco. Evidentemente, estas cosas son de manera automática y el desarrollo no se improvisa, hay que caminar, por eso yo no creo que haya que plantear que esto va a ser jauja, hay que, cada decisión que tomamos va a ser un avance, y nadie podría haber planificado porque la familia, el básquet, pues crease un liderazgo mundial en el fabricante de tomates, pero ha surgido, y probablemente si en Extremadura le dedicásemos el mismo esfuerzo a desarrollar la innovación, la iniciativa y el emprendimiento, o el empresario, que le digamos a proteger las cigüeñas negras, el buitre de Leonardo, o la orquídea de no sé cuánto, pues probablemente que haya un montón de gente investigando un expediente para que no se le toque a una orquídea, pues a lo mejor si dedicamos ese mismo expediente o ese mismo esfuerzo a desarrollar al empresario, y no solamente porque la Junta lo haga, sino socialmente, pero yo creo que tenemos que socialmente que ser conscientes de que un innovador, una persona que tiene 5 puestos de trabajo, no es ningún delincuente que todavía socialmente pues tiene ese sentimiento, y yo creo que hay que identificar socialmente pues la importancia que tiene para todos, y para el ecosistema la gente que tira del carro. Entonces, no, pero eso se improvisa, ¿eh? Porque yo creo que en todo el mundo pues están dándole a investigaciones, a no sé qué, y hay un montón de tesis, y eso no se consigue con una verita mágica. Hace falta que todos pues colaboremos y estemos, digamos, empujando de que emerja algo imprevisto. Sobre si va a haber o no plataformas logísticas, hombre, yo creo que cada vez las incertitudes son menos. Puede pasar lo que no nos podemos ni imaginar, ¿eh? Porque todo puede pasar, pero, hombre, yo creo que estamos más cerca de que cuando yo veo el arco ese del puente, pues, hombre, me creo más que va a haber que cuando no haya arco. Aquí algo habrá, ¿no? Y cuando veo que la plataforma pues también, pues, el último problema, el otro problema, sí, hay muchos problemas agotados, ¿no? Pero parece que ya pronto va a estar en el funcionamiento. Esperemos que así sea. Yo tengo la verita mágica y digo, bueno, yo soy un simple ciudadano, ¿no? Y un observador de la realidad y un entusiasmo, entusiasta, que espero contaminar, y yo creo que más vale contaminar el entusiasmo que el pesimismo, porque eso no lo lleva a ningún lado. A veces, pues, el optimismo lo que sirve es para que tú te pegues un porrazo contra la pared que hiera, ¿no? Pero socialmente creo que es mucho más positivo de lo que está pensando desde un caso posible. La plataforma logística no solamente nos va a permitir que suba un sector logístico, sino un sector que favorezca un sector industrial. O sea, una empresa de naranja, de peras de la ciudad de Extremadura, le cuesta 3 o 4 céntimos más llevar un producto a Centro Europa, si uno de Andalucía o uno de Valencia. No estamos hablando de joyas, estamos hablando de unos productos que valen 20 céntimos, 30 céntimos o 40 céntimos. Y 3 o 4 céntimos supone, al final, un coste para el agricultor, que es el que le pagan menos. Y al final, pues, tenemos una realidad económica, pues, que evidentemente es la que tenemos. Y esto es una pescadilla que se pone la cola, porque muchos pueden decir es que las infraestructuras no se pueden hacer en Extremadura porque son menos rentables que en el eje mediterráneo. Bueno, a corto plazo sí, pero es que esta infraestructura no se puede tener ese mismo cálculo económico. Menos mal, menos mal que el plan Badajoz no existe ese cálculo, porque si no, aquí no quedaba ya ni los papi, ¿no? No le daba el bol, ni el buitro, ni nada, ¿no? Aquí no quedaba ya ni el que toca la campana. Yo creo que tenemos que intentar tratar de que hay cosas que tenemos un déficit de siglos, no de los últimos años, no de la democracia, no, no, de siglos. O sea, ahí cuando aquí a veces, pues, están pidiendo que si la deuda histórica de Extremadura son 400 millones, 300 millones o 600 millones. O sea, la deuda histórica no son 400 millones, son las comunicaciones, que valen 4.000 millones. O sea, a mí no me des dinero. Ponme las comunicaciones, ¿cuántos? O sea, con esto también con Valencia, porque podemos generar un eje de desarrollo en Lisboa, Valencia, por debajo de Madrid, que puede ser muy importante como ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos había el eje anteriormente de desarrollo, pues, en el eje Chicago, Nueva York, ¿no? O toda la zona esa, y se ha desarrollado en el sur. En el eje California, Florida, pues todo un eje también a través de una autopista y de medio de comunicación que han emergido ciudades en estos momentos, pues, están desarrollándose a un nivel espectacular. Y fue a raíz de una serie de comunicaciones, esto es una pescadilla que se pone de la cola. Es su desarrollo y el desarrollo. O sea, si hay pocas comunicaciones, pues, cada vez hay más pobreza, menos pobreza, significa menos comunicaciones, menos pobreza, y al final, pues, más vale una semana. Yo creo que estamos en un momento ahora de que hay un horizonte de aquí a cinco años en la que puede cambiar un hecho de muchos siglos, de muchos siglos. Estamos de siglos, ¿no? Y no podemos ahora querer conformarnos con las comunicaciones de finales del siglo XX. Pongámonos y sigamos las comunicaciones de los que están, el resto de España, con los que tienen el resto de España. También hemos visto que el proyecto de Guadiana no es un proyecto que sea utópico, aunque aquí a primera vista pueda parecer utópico. Como cuando aquí, en vez de la económica, también propusimos hacer teatonal la avenida de Huelga. Porque al principio todo el mundo decía, ah, teatonal, a ver, ¿cómo vamos a hacer teatonal? Eso es imposible. Y ya acabo mío yendo que más gente dice, ah, pues aquí, conectar la parte de conquistadores con el centro, con una plataforma teatonal, pues, a lo mejor le daría a autocachar a la ciudad. Eso le daría un, le daría un nuevo salto a la ciudad. Pensaron en Sevilla, cuando hicieron la avenida de la Constitución, que era una calle de tráfico intensísimo, y le hicieron peatonal. Eso parecía imposible. Se iba a colapsar Sevilla. Y ahora se ha desarrollado, ha recuperado con toda la zona de Calle Sierpe, Petitúa y tal, un dinamismo que era impensable. Entonces, yo creo que con pequeñas cosas a veces dan muchos resultados, pero la avenida mágica, claro, evidentemente, no la tenemos. No tiene ningún proyecto en ninguna mesa nacional, de gobierno ni de nada, que incluso ni tampoco tenemos un político, como tú has dicho, que nos pueda catapultar. Ah, a veces son personas concretas, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, la importancia que tuvo María Antonia Trujillo en la plataforma logística. O sea, si María Antonia Trujillo no hubiese estado de ministra de la vivienda, pues probablemente no se hubiesen comprado las estarias. Y no es lo mismo ahora no tener estarias que tenerlas. O sea, el suelo lo tenemos. Entonces, determinadas decisiones de unas personas que en un momento dado estén en determinados órganos y que fuercen o pongan firme hoy en vez de mañana, que a lo mejor mañana lo han cesado, ¿no? Y ha firmado hoy, antes de caminar la cese, cambia la historia de la ciudad. Entonces, tenemos que provocar, y yo creo que hace falta mucha gestión, ¿no? Sí, perdón. Sí, pero el concreto, no sé si hay alguna vuelta, ¿no? Sí, sí, está aquí. Yo creo que si me gustaría que a la CESES hayan propuesto la promoción que le han promocionado, mi idea era que tú que dices que no, que no has hecho una prohibición del futuro, pero yo, bueno, que no he sido objeto de la conferencia, pues yo creo que sí que nos ha dado una pauta, que sí que me gustaría incidir sobre, al menos, de las cuatro o cinco ideas que sí que has dado, para mí sí que hay un eje bastante perturbador, ¿no? transversal a todas ellas, que es la idea de la apertura hacia Portugal, digamos, a través de la idea de la ciudad, Elba, Guadalajos, que es donde tenemos lucho, digamos, donde tiene que trabajar con esa persona influente que siempre hemos tenido, teniendo que, es decir, no lo que es de Mérida, Madrid, sino trabajar directamente a Ruzela, porque siempre desde Ruzela, a través de la idea central de la ciudad, Elba, Guadalajos. bajó. Me refiero con esto de que yo creo que todos los demás proyectos pueden acercarse a partir de ahí. Cuando has hablado incluso del nivel patrimonial, ya es una ciudad patrimonial histórico, cuando has hablado a nivel incluso hasta el propio Guayana, cosa que se puede hacer en el propio Guayana, la plataforma logística, que incluso el AVE, la estación sería el directorio con Terizo, Calla, ni Portugal. Entonces, a partir de, digamos, si se pudiese hacer una institución, no solo institución, sino que estuviese mezclando tanto instituciones, la sociedad, como has dicho, civil, empresas que también van a tener que pertenecer a todas las formas logísticas. Y, o sea, fomentar todo lo posible lo que sería la entidad. También con la venta. O sea, hacer todo el esfuerzo posible, concentrarlo a partir de ahí, como digamos, hacer toda la región posible para trabajar con la etapa. Y a partir de ahí todos los grupos que asusten todas las puertas, como dicen ahí, para que se deseen todo de más por dentro del futuro. Evidentemente, para mí el hecho más importante, el circular de la ciudad de Badajoz, es la frontera y la ciudad. Y yo no sé qué problemas puede haber de tipo legal o político para seguir avanzando desde la parte más oficial, pero a veces medidas muy pequeñitas, o a simple vista puede parecer muy pequeñas, y hay que estar concediendo también de movilidad de la ciudad, en el que, a lo mejor que tu casa pueda hacerle una línea urbana con elbas, pues a lo mejor es una cosa muy sencilla y es un salto espectacular, ¿no? Un pequeño salto en la tierra y un gran salto en la historia. O sea, que los autobuses urbanos, pues, traigan alfano, pues, continúen hasta Lisboa, hasta Elba, y vuelvan unos autobuses interurbanos, porque es un problema, y ahí va desde el punto de vista de transporte público. Hay gente que vive allí, hay gente que vive aquí. Entonces, eso nos permitiría integrar, que integran mucho más la ciudad. Algunos plantean un tranvía, por mi parte, mucho más complicado, pero un autobús, un autobús que vaya a Elba, o que haga el recorrido Elba-Olivenza-Badajoz-Campo Mayor, pero después, Elba-Olivenza-Badajoz, seguido, ¿no? Seguido. No creo que sea una cosa tan cara. No creo, que seguro que tiene problemas de concesiones de autobuses, seguro que tiene problemas jurídicos. Pero bueno, habrá que buscar la solución. No sé cuál es la solución, pero me parece que si hay voluntad para ello, seguro que se puede conseguir. Entonces, cosas tan sencillas como esa, o algún medio de comunicación de la Euroregión, de la Eurocidad, ¿no? Que te invita a... La idea es que me pongo eso. Y como rompiendo, de cierta manera, que sería, tradicionalmente, la frontera es muy brusco y rompe, pues nosotros intentando abrirse el puente rompiendo eso, por ejemplo, eso, las portes internacionales, pero que son urbanas, haciendo una gestión urbana, una cosa que sería internacional, y convertirla en urbana. Y hacer un consorcio, o sea, una cosa que utilice leyes europeas, pero que se convierta en... Bueno, en ese camino se está. Lo que pasa es que, mientras hay el problema de lo que se ha ido, hay que tener que ser cuanto antes, hacer un producto turístico que lo haga una empresa privada, de él, 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 me parece que es una cosa relativamente sencilla. La legislación, o sea, la legislación, usando, o sea, que sea como legal, pero a la vez como rupturista, o sea, que sea, como diciendo, y, 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 lo, y, lo, que tenga un curso que, que se pueda trabajar sobre eso, pero que tenga también un espaldo de las autoridades, que sea también, la encuentro, el ajustamiento, que sea la legislación, la sociedad del propósito de información español, etcétera, es una coordinación. A ver, uno saco, ¿dejad de gesto? A ver. Antonio, yo quería agradecerte la gestión de las letras. Me parece que es una retrospectiva importante de la gestión de las 생각iencias que, como La gente va a caminar arriba y empieza a saludar a la gente y empieza a ver cosas que antes no se veían. Y yo le voy a decir que me siento orgulloso de encontrarme en una ciudad que tiende a ser cosmopolita. Mi planteamiento, yo soy emprendedor, es decir que en Extremadura.com ya hay un destino que se llama Eugosidad Barajos Elba. Y a mí me gusta más plantear una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para que eso que tú planteas sea la realidad? Y menos, ¿qué pueden hacer otros para que eso que tú planteas sea la realidad? Cuando hablamos de las grandes infraestructuras es evidente que alguien de la calle no puede hacerlo. Pero cuando hablamos de las pequeñas locuras que los emprendedores pueden sacar adelante, es muy importante que alguien diga, vamos a poner los pies en el suelo. Pero también que digan, oye, que a lo mejor esa locura que dice ese joven, pues puede ser algo realmente interesante y lo único que hay que hacer es apoyarle un poquito. No siempre con dinero o no siempre con grandes cosas, sino simplemente con reforzar ese aliento o como bien ha pasado con esta sala que me alegra que esté traciando el tema para escuchar y preocuparse por el futuro de Barajos. Y es decir, aquí, que este mago que tengo a mi lado, que es de Barajos, se ha buscado la vida para hacer tres actuaciones en Nueva York. Entonces, si eso, entre todos, lo entendemos como un valor y lo apoyamos, no solo lo aplaudimos, sino lo apoyamos y le preguntamos, oye, ¿podríamos echarte una mano para poder que eso, en lugar de ser en tres lugares de la ciudad de Nueva York, puedas hacerlo en otros sitios? Yo creo que sería bastante más fácil que todo eso que tú planteas se haga de lugar. Porque como bien has dicho, antes de construir un barco hay que construir el anhelo de mar. Entonces, me parece que las pequeñas iniciativas, esas que ya están llenando la calle Medinax otra vez, son las que realmente hacen ciudad y nos conectan. Totalmente. Yo, en otra, ya hoy lo he podido decidir, por tiempo bastante me he extendido, ¿no? Pero creo que el mayor problema de esta ciudad es la fragmentación. O sea, hay que estar en una ciudad donde empiezan a emerger ya muchas iniciativas, pero cada uno va a su bordo. Y eso es un problema, porque incluso después de estar con gente, además, a lo mejor es bueno, de que ha buscado su aliado fuera de la ciudad y no aquí, cuando aquí podría haber tenido un impulso importante. O sea, aquí hay una gran desinformación de lo que pasa en la ciudad. Porque realmente alguno puede achacarlo en los medios de comunicación, también hay que achacarlo a la voluntad de la gente de informarse. O sea, por las razones que sea que no se capaz de identificar, hay muy poca capacidad de que la gente se entere de lo que pasa en la ciudad. O de los actos que pasa. Siempre uno, estoy seguro que mañana me dirán a uno, oye, ¿cómo no me has dicho? Y a lo mejor, pues lo ha visto, lo ha visto, pero no hay como voluntad de informarse de lo que pasa en la ciudad y cada uno va a su bordo. Eso es un problema. Y no sé cómo se puede solucionar. Hay gente que sigue a través de las redes, que está informado normalmente, pero aquí se desarrolla. Se aprovechan muchísimos recursos, muchos, porque la gente no se entera. Porque la gente no hace el más mínimo gesto de cooperarnos con otros, de poner en contacto a otros. Y prima más, como he dicho antes, el enfrentamiento permanente a la rivalidad. Es muy difícil que aquí alguien hable mal de otro, lo ponga a parir, sin ningún fundamento, y que alguien que sepa absolutamente que es mentira lo defienda. Se caiga. No sé qué pasa, y además se está alimentando esa tensión, en el que hay como una tensión de unos contra otros que no tiene sentido. O sea, yo creo que es lo que nos puede bloquear todo. Que aquí ahora, cada proyecto que haya en la ciudad, cada idea que tenga uno, pues como que se tire por tierra, los demás, no nos cuesta. Como han dicho antes, no nos cuesta. Y aquí lo que yo creo que muchos de los que estamos aquí, al menos no, pero muchos, pues están en condición de hacer cosas. Como el concepto de la ciudad. Y que, si la extendemos una a otra, pues allí al fondo, a los empresarios del diario del sur de Ébora, ¿no? Que están permanentemente intentando en la ciudad de Badajoz hacer cosas, acercarse, ¿no? Son gente absolutamente innovadora y con el mundo de la comunicación. Y a veces pues no tienen la respuesta aquí en la ciudad que debería tener pues alguien que está tan deseando desde Ébora hacer cosas en Badajoz, o están en otros medios de comunicación. Los de Badajoz de Porte, que han creado Badajoz de Porte, Cáceres de Porte, Mérida de Porte. A lo mejor en el momento de crear también Ébora, Elbas de Porte, ¿no? O era un ciudad de Porte. Y en pasos de ese tipo, todos podemos dar, de alguna manera, ¿no? O Martín, que es un mundo del mundo del arte, en el que hay otro concepto que es la lucidad. Tiene algo que decir, porque tanto hay unos museos interesantes de arte contemporánea, como aquí en Meillac, que a lo mejor hay cosas de hacer un punto conjunto. Tú lo haces también, obviamente desde tu medio de comunicación y que tienes también en Aventello, Aventello.com, ¿no? Además de Extremadura.com. O sea que, si nos vamos trasladando uno a otro de que no solamente que hay un mercado, porque a veces hablar de mercado parece como de una palabra, no sé, estigmatizada para uno. La Inquisición, yo creo que el mercado es un sentido absolutamente sano de que tenemos que ahorrar esfuerzos, de que cuanto más grande sea el mercado, más posibilidad de que haya. Antes de decir algo que López de Ayala, López de Ayala, la funda excelente de gestión de Miguel... Miguel Murillo, que yo creo que aquí todo el mundo tenemos que reconocer, pues ha conseguido que sea el centro de referencia, ya no solo de Badajoz o del casco antiguo, sino de límites muchísimo mayores. Y eso permite que todos los días estemos gozando aquí de una programación, yo creo, envidiable de muchas ciudades como la ciudad de Badajoz. Bueno, si aquí queremos tener cada barrio y cada uno vamos a los otros, o sea, Badajoz no puede ser 15 olivenzas, o sea, no es 15 olivenzas, es un ambiente distinto, absolutamente distinto, no es solo de número, es de calidad, no solo de actividad. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pues la economía, la sociedad económica se siente tremendamente honrada con su asistencia, una asistencia que antes ha sido muchísimo mayor, y creo que empezamos bien el año 16. Bienvenidos y muchas gracias.